Me iba a encontrar allí con ella, entre la séptimo y décimo primera Dime, dime si esto no es verdad, nunca pensé que me iba a enamorar Estaba siempre en los videojuegos, me dije nena podemos vernos luego Nos fuimos a dar un paseo, debajo de Holiday Inn Éramos jóvenes, jóvenes en el amor, tú eras solo una niña a la que sueñó Fuimos a cambiar nuestros discos, los chicos bailan, break the kipop Dan sensaciones en la radio, nunca pensé que fuese ganador Y dejen, dejen a los big boys, pero sabía que era injusto con vos Éramos jóvenes, jóvenes en el amor, tú eras solo una niña a la que sueño hoy Fuimos a loco a bailar Y no cambiamos por amor Duro solo una noche, nunca supe si eso fue cierto No 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 Abracé muy fuerte a mi amor, en la besé y le dije adiós Atar la vuelta, un auto chocó, mató a mi nena y a mi corazón Yo siento pena y tanto dolor, vidrios rotos cortaron mi pasión Sirenas rojas en la tormenta, me conduciendo mi locura Éramos jóvenes, jóvenes en el amor Tú eras solo una niña a la que sueño hoy Éramos jóvenes, jóvenes en el amor Tú eras solo una niña a la que recuerdo hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!